En la capa fondo vamos a pintar un poco como para que tenga un fondo y lo que vamos a hacer es agrandar el pincel. Realmente esto lo pueden hacer como más les gusta. Hay varias formas. Yo lo voy a hacer hacia grandes rasgos. Vamos a seleccionar un color. En este caso puede ser un color así. No hay. Mucha preferencia o por nada. Bien va. Lo que sí quiero es bajar un poco la opacidad. Así se va mezclando un poco el color azul con el que está ahí. Ahí va, saliendo así. Vamos a bajar un poco más. Y vamos ahora a seleccionar otra vez este color verde turquesa que está ahí. Para eso en vez de volver a elegirlo acá hago clic sobre el color que está ahí. Total me toma con este cuenta gotas ese color. Ahí está. Sigo pintando con esta opacidad. Bien. Y para evitar volver a entrar acá y elegir el mismo color simplemente puedo seleccionar acá el cuenta gotas y tocar el color que quiera para pintar con ese color. En este caso vuelvo a pintar con este violeta y el pincel otra vez. Ahí va. Listo. Bueno no quedó muy lindo pero ahora vamos a hacer un poco de magia. Vamos a elegir siempre parados en donde queremos trabajar fondo, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano que es un tipo de desenfoque. Y acá lo que vamos a hacer es con el radio vamos a aumentarlo un poco. Tal vez un 75 estaría bien. En 75 píxeles desenfocamos y nos quedaría bueno un desenfoque a ese nivel que podría estar bien. Para empezar. Como un fondo para que suma. En este caso puede ser una imagen como un color pleno como lo fue en este caso. No hay una preferencia por el color. Si bien la idea es que sea un color, una luz que está entrando y el resto de sombra, lo que podemos hacer también para variar en este caso y no volver a pintar es ir a imagen, ajustes y vamos a trabajar con un tono saturación para cambiar la tonalidad de ese violeta y ese verde con estas herramientas que están acá. Variamos los tonos y podemos trabajar acá con otro tipo de tonalidades. Si no es llamativo o no. En mi caso lo voy a dejar como está porque como vamos a seguir trabajando con colores similares no quiero que se empaste con el fondo del mismo color. Así que hasta acá tenemos preparada la imagen esta y a continuación vamos a trabajar lo que es el relleno de la frutilla para después colocar la salpicadura que vimos. vamos a ver.